La cabeza de quien sería el líder más importante del narcotráfico en el Callao, parece ya tener precio. Él es Giancarlos Lobatón Guamán, brazo derecho de alias Caracol y conocido en el mundo de Lampa como Cholo Guara, quien a sus cortos 33 años no ha hecho más que sembrar el terror y derramar sangre en el primer puerto. Todo para adueñarse del ilícito negocio de la droga que movilizaba empleando buzos profesionales para preñar los barcos con destino a Estados Unidos. Delitos que han generado que Cholo Guara tenga más de un enemigo, quienes esta madrugada habrían intentado asesinarlo a punta de balazos cuando se movilizaba en una camioneta por la cuadra 50 de la avenida Elmer Fossett. Pero la ferocidad con la que atacaron al loco Guara y también su pareja esta madrugada se logra evidenciar con la cantidad de disparos que ejecutaron los presuntos enemigos de este delincuente. Y es que, observen, no es uno ni dos, sino un total de 11 balazos. Disparos que terminaron cayendo en el cuerpo de alias Guara y de su pareja, identificada como Jocelyn Espinosa Angulo, quien también contaría con antecedentes por un robo frustrado. Ahora ambos se encuentran recuperándose de las heridas. Pero la pregunta del millón es qué hacía el Cholo Guara, líder de los bravos de Bellavista, manejando libremente por las calles del Callao, si hace tan solo un año fue capturado junto a sus cómplices en flagrancia con una maleta llena de droga. La respuesta, nuevamente, parece ser la desidia de las autoridades. ¿Qué sucedió con él si el año pasado se le capturó, General? Bueno, realmente no el año pasado. Yo no estuve como director antidrogas y quizás no reconozco sobre el caso y me disculparán sobre el tema, ¿no? Pero igual, digamos, ustedes tienen conocimiento del perfil de este sujeto. Como les menciono, si no tengo mucho conocimiento sobre el tema. Pero no es solo la policía, sino también el Ministerio Público, quien habría contribuido a que alias Cholo Guara siga libre con total impunidad. Y es que el fiscal a cargo de esta última investigación, lejos de pedir una prisión preventiva, lo que solicitó fue una simple comparecencia con restricciones. Se le intervino como parte del resultado de la investigación preliminar. En su momento, lo que se solicitó fue un requerimiento de comparecencia con restricciones. Está con restricciones. A la fecha está con un requerimiento acusatorio como parte del grupo con el que fue intervenido. ¿Habían todos los elementos de convicción contra él? Sí, no solamente contra él, con otros imputados más fueron intervenidos en el lugar. Y como parte de las diligencias, lo que se ha visto, o en su momento se solicitó el requerimiento de comparecencia con restricciones. Se puede pedir una prisión preventiva, porque el delito de tráfico y policía de drogas es un delito que tiene un cuantum de pena muy elevado. Entonces, si tenemos elementos que vinculen al sujeto como autor, si tenemos actos de sujeto que perturben la actividad de prueba, o que el sujeto le presenta un peligro de fuga, de sustracción del proceso, evidentemente estamos ante todos los elementos de la prisión preventiva. Estamos ante una negligencia en la actividad realizada por el Ministerio Público. Impunidad que le habría permitido planificar la movilización de su presunta organización criminal hacia el puerto de Chancay, para tomar el control de toda la zona. Pero preste mucha atención, porque alias Guara, no solamente se habría convertido en el mandamás del narcotráfico aquí en el Callao, sino también habría logrado expandir su manto criminal hacia el cobro de cupos. ¿En dónde? Pues nada menos que en la mega obra de la Línea 2 del Metro de Lima. Estos cobros los realizaría bajo la complicidad de su íntimo amigo, David Silva Espinosa, alias Cochinola, quien no opera desde la calle, sino desde el interior del penal de Cañete, donde tiene todas las comodidades para extorsionar y amenazar a sus víctimas, para exigirles la entrega de la mitad de sus sueldos. Ahorita, como yo estoy preso, ustedes atacan a las cosas que ustedes quieren. Para desgracia de todos los peruanos, Chologuara todavía podría permanecer en libertad entre uno o dos años más. Fecha en la que recién culminaría el control de acusación en su contra, dando paso a la etapa de juzgamiento, donde este criminal debería por fin recibir una condena, o de lo contrario ser absuelto, que no haría más que seguir tiñendo de sangre el país.